Música 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 Estamos aquí en casa vamos ahorita este a decorar estas calabazas como pueden ver pero miren dibujé un Mickey Minnie Mouse y dibujé Olivia es este a un marrano no sé una marranita pero como les decía vamos a cortarlas y secar todo lo de adentro y de ahí vamos a con este taladro voy a cortar todo el dibujo y ya sobre eso vamos a ponerle una vela adentro pero a ver como nos queda es mi tercer año haciendo un taladro como este cuchillo para cortar aquí arriba pero ahorita vamos a ver como sale a ver como queda ahorita les voy a enseñar más del video aquí estoy con mi niña que se llama Taviana y bueno como les decía vamos a este abrir la calabaza y este a ver espero y quede bien ya quedo ahí como pueden ver este tiene una bolsa donde voy a echar todo el cochinero mira 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 cochinero mira cochinero mira mira ¿sí da? y mi pumpkin muy stinky pumpkin no, 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 no gracias 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 si, 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 si yuu si, aquí es aquí es aquí ¡Ya! ¡Oh! ¡¡¡Es Tzvnín! ¡¡No, no! ¡¡¡¡EUX!!! ¡¿Porque es un mirante! ¡¡¿Porque es un mirante! ¡¡ORQUE! ¡¿Porque es un mirante! y yo sé que me pueden oír terminamos una y vamos por la otra hasta que no terminemos me voy a levantar de este sillón y ya es ese smurf que están enseñando en la cámara de mi niña Thalía, Adriana pues aquí estamos, gracias por el primer video se cuidan aunque no me vean pero ahí quedó este así está este va a estar más fácil, es un puerquito, una marranita que se llama Olivia esta va a tomar mucho tiempo porque la otra era más difícil que es este mini mouse este esta va a ser simple, 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 simple rápido estoy bien alergia, termine una voy por la otra se cuidan y ahí vamos vamos bueno pues este acabé de hacer otra calabaza esta es Olivia y esta es mini mouse quedaron bien ahorita le vamos a poner a este la a la vela dentro para mirar como que tal se iluminan y se les falta un poquito le vamos a grabar un poquito más pero eso fue todo el video que hicimos espero les haya gustado espero les haya gustado como les digo este pues fue todo ya vamos a limpiar el cochinero que tengo aquí y subir el video a youtube que es youtube.com diagonal rockysolano ahí estamos fue todo y toda la gente que entra a mi página de internet que es rockysolano.com también gracias por mirar el video una vez más pues ahorita le vamos a enseñar como quedaron las calabazas ya iluminadas voy a hacer unas fotos o tal vez grabe con la cámara no se y a fue mucho trabajo lo hicimos corto el video para que se alcanzara todo rápido pero fue mucho trabajo cada detallito que tiene la de estas cosas en la calabaza ya saben quien soy yo soy el rockysolano saludos a San Pedro Chicano Jalisco que es de donde yo vengo peace mira diles adiós adiós dile rockysolano.com baby rockysolano.com ahí estamos pues ahí nos pueden encontrar youtube.com diagonal rockysolano y y y y y y y y